Hola, soy Baring William de Curiosa Biología. ¿Existió realmente Jesucristo? Este vídeo ha resultado ser muy largo y por eso lo voy a dividir en tres partes. En esta primera haré una introducción usando ejemplos distintos al de Jesucristo para poder introducir los otros dos vídeos. Voy a contaros una historia. Vamos a dejar que pase la bici. Voy a contaros una historia. Hace mucho, mucho tiempo, Amaterasu, la diosa del sol, tenía un nieto, Ninigi. Ninigi conoció a la princesa Konohana Sakuya, una de las dos hijas del amo de la montaña, Yamatumi. Se enamoraron y Ninigi pidió a Yamatumi la mano de su hija, pero el amo de la montaña estaba tan complacido con Ninigi que le ofreció la mano de sus dos hijas. Sakuya estaba bendecida con la prosperidad, mientras que Iwanaga lo estaba con la eternidad. Pero Ninigi rehusó el matrimonio con Iwanaga y Yamatumi le informó de las consecuencias de ello. Al rechazar a Iwanaga, su vida sería muy próspera, pero breve. Y toda su descendencia sería mortal. Ninigi y Sakuya fueron bendecidos con tres hijos, Hoderi, Hosuseri y Hobori. El tercer hijo conoció además a Toyotama, hija de Watatumi, el amo de los mares. De esta forma, el hijo de la montaña y la prosperidad y la hija de los mares se emparejaron. Su primer y único hijo fue Ugaya. Este se casó con su tía, hermana de su madre, Tamayori, y tuvo a su vez cuatro hijos. El mayor de esos hijos, Ibarebiko, sería el que se convertiría en el primer emperador de Japón, el emperador Jinmu Tenno. La existencia del emperador Jinmu es real y está bien documentada. Sin embargo, la idea de que esa persona fuese descendiente de varios de los kami más importantes de la mitología japonesa, seres inmortales que controlan el sol, veificaciones de la prosperidad, el mar o las montañas, se antoja imposible. La persona histórica del primer emperador de Japón es cierta, existió, pero su naturaleza mitológica no lo es. Pasa algo parecido con Elvis. Elvis Presley fue una persona real. Sabemos que nació en Tupelo en 1935, sabemos que dedicó gran parte de su vida a la música y también sabemos que falleció en 1977 a la prematura edad de 42 años a causa de un infarto agudo de miocardio. Sin embargo, muchas leyendas rodean a este icónico personaje. Algunas de ellas dicen incluso que hoy en día, en pleno 2018, sigue vivito y coleando, escondido en algún sitio de a saber dónde. 41 años después de su muerte y en una época en la que todo el mundo tiene una cámara de fotos, un sistema de comunicación global y un acceso a todo el conocimiento histórico de la humanidad dentro de su bolsillo, ya hay leyendas mitológicas alrededor de una persona real. 41 años después de su muerte. Es por eso que para hacer estos vídeos hay que diferenciar dos cosas que no deben mezclarse. El Jesucristo como persona, un mamífero primate que vivió en Judea hace unos 2000 años, y el Jesucristo como hacedor de milagros, el Jesucristo como hijo de un dios. En el próximo vídeo trataré de hallar una conclusión sobre la existencia del personaje de Jesucristo como hijo de una deidad. Y en el siguiente, su historicidad. Un agradecimiento a los patrocinadores, especialmente a la Flot Pluto Society y al Señor de Incógnita, y hasta la próxima.